¿Qué es la ley de expropiación? Con mesa de diálogos, con bloqueos inclusive y bueno y como vimos que hace mucho tiempo nos está tomando en serio nuestro reclamo, hoy dijimos vamos a presentar el proyecto de ley de tierra de expropiación que es las tierras de Alto Paraná que es la empresa que domina ahí el territorio y estamos intentando que los legisladores, los diputados, nuestros representantes por ahí tengan esa relación. Es la herramienta que ellos dicen que necesitan para poder apoyar este proyecto, para poder llevar adelante ese desarrollo de la agricultura familiar que eso es lo que pide el proyecto. Por ahí junto con ese proyecto también pudimos presentar un proyecto de producción que tiene que ver todo con lo que la familia quiere producir, con qué quiere alimentarse, qué es lo que quiere plantar, qué es lo que quiere comer. Y entonces a nosotros nos fortalece de que nuestros representantes tengan en mano ese proyecto para que puedan leerlo, puedan estudiarlo, evaluarlo y no va a quedar más en palabra nuestro reclamo, sino que también ya es presentado a nivel provincial. En ese proyecto por ahí lo que también era muy importante para nosotros, de que pudiéramos ver cuánto de tierras necesitaríamos en ese espacio. Hicimos un conteo de que son más o menos 200 familias aproximadamente y veíamos la posibilidad de que con 14 hectáreas cada familia podía producir para su autoconsumo. Entonces son en total 3.000 hectáreas, son las que presentamos como proyecto de expropiación. Todas las familias, hay las 200 familias, necesitamos todo porque hay muy poquito terreno. Hay algunos que podrán tener 75 de fondo y por 50, algunos un poco más, algunos menos, algunos pueden tener 2 hectáreas, 1, pero no alcanza eso. Y el problema de los pinos también, hay muchas enfermedades de pino, la floración de pino afecta muchísimo a la gente, a nuestros hijos, está traiendo muchísimos problemas. La contaminación de las aguas, los agrotóxicos, hay muchos problemas. Tenemos que empezar a pensar un poco por nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué le estamos dejando? Al último le estamos dejando enfermedades nomás. Yo no estoy, qué sé yo, podría decir, en contra de una empresa, pero desgraciadamente nos está matando, despacito nos está matando, porque cada vez hay más enfermedades. También tengo mucho miedo por el agua, se están secando vertientes, se están secando arroyos. El año pasado tuvimos una seca grandísima, nuestros maízes fracasaron y este año parece que vamos al mismo camino, ¿no es cierto? Están absorbiendo demasiada agua, los pinos, nos está afectando por todos lados y cada vez se los hace más difícil vivir en las chacras. ¿Y a dónde vamos a parar nosotros? Necesitamos las tierras, necesitamos que nos ayuden. Queremos criar nuestros animales, queremos tener nuestros cultivos, queremos vivir dignamente, como cualquier ciudadano. Creo que todos tenemos el mismo derecho. Pienso que en la constitución lo dice, porque ya no tenemos lugar a comprar las tierras. Desgraciadamente están muy altas y el pobre con el salario universal, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, y el gobierno tiene que acordarse alguna vez de nosotros. Nosotros no estamos pidiendo que los regalen las tierras, que les expropien. Pero no puede ser que Alto Paraná tenga 250.000 hectáreas y nosotros no tengamos nada. Tenemos derecho a vivir igual que otro. ¿A dónde vamos a parar nosotros los pobres? ¿A las villas miserias? ¿A qué? ¿A fomentar más la delincuencia? Porque con doscientos y pico pesos no se puede vivir. Necesitamos la ayuda de todos, porque queremos vivir dignamente, como tenemos derecho a cualquier ciudadano. Gracias. Gracias.